Electrolumen Limitada Somos una empresa especializada en el suministro de materiales, equipos eléctricos para subestaciones, redes, líneas de transmisión y sistemas de voz y datos. Ofrecemos entre nuestros productos los portafusibles de potencia de expulsión de la compañía GSTID Controls, de la cual somos distribuidores para todo el país. Proveemos desde hace más de 12 años estos portafusibles de potencia a diversas empresas antioqueñas, como Vestimundo, Medias Cristal, Productos Familia, Col Café, Nacional de Chocolates, Extra, Everfield Indulana, Pesemejía, Col Cerámica, Plásticos Trujer, Colombiana de Hilados, la Zona Franca de Río Negro, entre otras. Los portafusibles de potencia ensamblados por Electrolumen Limitada constan de una base en una canal de 6 pulgadas galvanizada en caliente por galco, un aislador TR214 fabricado por gama con un build de 250 kV y un voltaje máximo de 48 kV de acuerdo a la norma. Las demás partes son fabricadas en aleación de cobre con un tubo aislante en fibra de vidrio y una corriente nominal de 100 o 200 amperios a un voltaje de 46 kV. Poseen un contacto auxiliar que tiene la función de que cuando el equipo se cierra, las corrientes de contacto circulan en su gran mayoría por este contacto, aumentando la corriente de corto a 25 kA, ya que con las partes móviles del equipo solamente sería de 3 o 4 kA. Se compone básicamente de un gavilán ubicado en la parte superior, con un contacto de aleación de cobre y estaño y unos resortes fabricados en cobre berilio para darle capacidad de sostener firmemente el tubo o la cañuela. Este gavilán permite que cuando se quiere operar el cortacircuito o el portafusible de potencia como seccionador, se puede hacer de la siguiente manera. Si yo quiero abrirlo, lógicamente que tengo que descargar la carga en el secundario del transformador, pero si lo voy a seccionar solamente es de la siguiente manera. Para graduar la velocidad de la caída de la cañuela y evitar que se puedan dañar algunas piezas con el golpe, el equipo cuenta con unos amortiguadores en el soporte inferior que se pueden ajustar desde ambos lados, para que el ángulo de caída sea de 45, 90 o 180 grados. Una vez realizada esta operación, se ajustan las contratuercas para que los amortiguadores no se muevan de su posición inicial. Los portafusibles de potencia contienen tres resortes que le dan la suficiente velocidad de apertura, tanto en el momento de fusión del fusible como en la caída de la cañuela, para evitar la formación de arcos que puedan dañar el equipo en la parte superior. Además, tienen doble venteo, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. Cuando hay un corto, la tapa delgada del tapón superior es expulsada y los gases salen por la parte superior e inferior de la cañuela. Estos portafusibles contienen un fusible tipo expulsión, con curvas rápidas, lentas o estándar, en los rangos de voltaje desde 7.5 kV hasta 69 kV, en los rangos continuos entre 3 y 200 amperios, y capacidades de aclarar fallas tan altas como 25 kV, RMS asimétricos. Para la instalación del fusible, se deben seguir unas instrucciones precisas, de la siguiente manera. Para instalar el fusible, en cada uno de ellos se suministra una guía roscada en el centro del mismo. Esta, entonces ya se inicia la instalación, una vez colocada la guía, se introduce por la cañuela el fusible totalmente. Se voltea el fusible y se jala venciendo la tensión del resorte y se coloca el tapón o la tuerca superior para que el asiente y se ajusta con una pinza para darle mejor conexión en ese punto. Se quita la guía y se coloca el tapón. Se voltea el fusible y ya vamos a tratar de vencer la resistencia de dos resortes, que como habíamos hablado anteriormente, sirven para darle velocidad al momento del disparo. Se introduce la guía o el cable por entre el agujero diseñado para este efecto. Se mantiene bien tensionado el fusible y se ajusta con una llave de media pulgada. Teniendo en cuenta que en este punto no debe quedar ninguna luz entre el gavilán que ajusta el fusible y la guía inferior, el fusible tiene que quedar asentado completamente en la guía. Posteriormente se introduce en el soporte inferior del fusible y ya se puede operar, sea con una pértica, si es en vivo, de la siguiente manera. Sin golpe duro, sino un golpe muy suave, más o menos así, y apretando duro y ya. Los portafusiles de potencia ofrecen la máxima fiabilidad, facilidad de operación y economía. La fiabilidad está garantizada por las características de funcionamiento del diseño del portafusible, la extinción del arco y la calidad de las piezas que no presentan oxidación, ya que son fabricadas en acero inoxidable y aleación de cobre. Los portafusiles de potencia proporcionan protección constante y rápida contra cortos circuitos y sobrecorriente en sistemas de distribución de 46 kilovoltios. La facilidad de operación es el resultado de un excelente diseño. Si bien no restauran automáticamente el suministro de energía, se pueden cambiar en pocos minutos para restablecer el servicio debido a su practicidad y sencillez. Lo más importante de este equipo, además de la calidad, ha sido el servicio, especialmente la postventa. Cualquier problema, aunque no nos ha aparecido, pero asesorías y capacitación para nuestros clientes ha sido inmediata. La facilidad de operación, la primera experiencia que tuve fue con un cliente ingeniero mecánico, muy poco capacitado en la parte eléctrica, le cayó un globo en una navidad, exactamente entre dos portafusiles, hizo un corto, y él sin necesidad de llamar a un tercero, llamarme a mí o a las empresas públicas, pudo cambiarlo sin ningún problema, muy fácilmente, un apagón que no duró más de una hora. Es excelente el producto, el tiempo de respuesta es preciso para proteger los equipos, no hemos tenido ningún reclamo de parte de nuestros clientes y todos están satisfechos con la instalación. La economía es importante, tanto en el momento de la instalación inicial, como al momento de reponer los fusiles después de una falla. Bueno, otra característica que quiero resaltar es la economía. El fusible de la competencia, cuando se quema, casi siempre hay que cambiar toda la vela completa, todo este elemento, mientras que este tiene la característica de que es intercambiable el fusible interior, la parte fusible, con un costo que es la quinta parte de cambiar toda la vela. Adicionalmente, por ser del tipo expulsión, inmediatamente muestra cuál es el fusible fallado, porque se cae y es un indicativo evidente para la persona de mantenimiento, para el usuario, de que el fusible ha fallado. Es muy, muy fácil de cambiar y muy económico el cambio, porque representa muy pocos pesos a la hora de poner un equipo fallado. Los portafusibles de potencia son dispositivos de protección modernos y confiables. Son el resultado de más de 50 años de experiencia en el diseño y el desarrollo de fusibles para protección de transformadores hasta 69 kilovoltios. Estos portafusibles, importados por Electrolumen Limitada, cuentan con el certificado de conformidad número CP3511 de 2010, que satisfacen los requerimientos del estándar, cumpliendo con los objetivos legítimos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETI en Colombia, que garantizan la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.